Llega un momento en que tienes que tomar una decisión importante. Acá nada es al azar, menos con todo lo que está en juego. Cada detalle cuenta. Más cuando buscas un nivel superior. El espacio, la experiencia y trayectoria hacen que tomes la mejor decisión. Cuando te preocupas por los detalles es cuando alcanzas un nivel superior. Prefiere una madre. Prefiere vivir superior.